La Gobernación continúa apoyando al Hospital Viedma con la adquisición de equipos de última generación para las unidades de terapia intensiva, emergencia, cirugía y salas de internación. Estamos terminando de completar el equipamiento que nos habíamos propuesto en junio de este año. Hoy han llegado los equipos probablemente más grandes en envergadura. El Servicio Departamental del Deporte ratifica el inicio de readecuación de escenarios deportivos a partir de abril de 2017 para los Juegos Ode Sur. Se están haciendo muchas mejoras según también las exigencias que nos están dando los compañeros de Codesur para cumplir las exigencias a nivel internacional. El Servicio Departamental Agropecuario decomiso más de 90 kilos de sábalo en cumplimiento de la resolución administrativa que establece la veda de peces en el departamento. En los diferentes operativos que se ha hecho, los cuales han sido directamente enviados a CDG para que ellos puedan dar el uso correspondiente.